Este es un momento tan tranquilo en mi vida, lleno de muchas veces encontradas. Por un lado siento una triste sanidad por mi salida, pero por otro lado una gran felicidad por el reconocimiento y confianza que el UF América de su CIPEN. Reconozco el gran trabajo y esfuerzo que ha realizado el UF América para poner una oferta que profesionalmente era importante, tanto para el UF Santos como para mí. A mi nuevo club le quiero reiterar todo mi compromiso y entrega. ¿Saben? De partido a partido dejaré toda la cancha, como lo he hecho hasta ahora. Estoy muy contento con este nuevo reto y seguro tendré grandes sabidurías. Ser la familia es algo que represento a los más adultos. Va más allá del fútbol. Es mi identidad y mi manera de luchar. Juega en el equipo que juegue. Quiero que estén orgullosos de mí, como yo lo estoy de esta tierra. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.